Y por supuesto también contarte que también hoy se instauró una nueva palabra en Argentina, lo que decíamos, lo de la inflación, la inflación que la conocemos y nacimos con esa palabra, pero el nuevo presidente, el presidente electo, puso una nueva palabra. Existe, por supuesto, desde siempre, pero ahora la vamos a escuchar más seguido. Se llama estanflación, la palabra. Estanflación. Estanflación se llama la palabra ahora. En economía existe la palabra estanflación y, bueno, busquen lo que significa estanflación. Busquen lo que significa estanflación. Eso es lo que dice el presidente electo que en Argentina va a pasar. De aquí en más, estanflación en Argentina. Así que, bueno, a remangarse, a remangarse diría el chamamé. Y veinte, ya en la República Argentina, nosotros tenemos la compañía de la gente del Club Atlético Adelante, acompañada por el presidente, clamante presidente, ¿no? Clamante presidente Carlos, Raúl y Juanma, que nos acompañan. No he visto en el puesto por ahora, así que hemos, hace dos meses que estamos con la comisión directiva nueva del Club Atlético Adelante Reconquista. Y, bueno, tratando de seguir, de hacer todo lo que se puede por el Club Adelante, que lo llevamos desde hace muchísimos años adentro. Y, bueno, ellos nuevo, él como integrante de la comisión directiva, Raúl, y Juanma como profesor de natación. De todas maneras, Carlos, venimos a... Flamante presidente, pero con antigüedad, ¿eh? ¿Cuánto trabajo en el lomo en el Club? Sí, tengo, digamos, la antigüedad de haber sido vicepresidente con Alberto Gullatti, haber sido vicepresidente con el Carly Gullatti, unos cuantos años, haber sido integrante de la comisión directiva que hemos fusionado en otro momento, cuando no fue tan bien. Y, bueno, ahora me tocó la presidencia del Club, tratar de llevar con todos los muchachos, con todos los integrantes de la comisión directiva, devolverle adelante todo lo que es el Club Adelante, y lo que representa el Club Adelante para toda nuestra región. ¿Cómo va con el tema del aire acondicionado? El tema de los aires acondicionados, como realmente fue, se consiguió a través del gobierno provincial un subsidio de 12 millones de pesos en su momento, que se compraron todos los aires, o sea, los 8 aires acondicionados que van a llevar el salón 10 de enero. A raíz de todo esto que estamos viviendo, comenzó justamente ahí la gran levantada de la inflación, de esto, porque en ese momento el valor de los aires que se compraron, que están en el Club, que vinieron de Japón, están todos acá en el Club, a raíz de la gran inflación que empezamos a vivir, el costo se nos fue yendo, se nos fue yendo, y bueno, hoy hablar de la instalación de esos aires acondicionados, tenemos que pensar entre 80 y 100 millones de pesos. ¿Y no lo hacen gente de afuera la que tiene que hacerlo? Tiene que venir gente de afuera, por supuesto, porque lleva una instalación bárbara, ¿no es cierto?, instalar todo ese equipo de aire, los materiales que lleva son cables muy gruesos, de alta, digamos que tiene que resistir todo eso y aguantar y, y bueno, eso hoy por hoy debemos decir que no estamos en condiciones, por lo menos el Club, de absorber los gastos que lleva eso. Entonces, veamos, y lo vamos a seguir trabajando y viendo, si a través del gobierno provincial hacer la solicitud para pedir que nos, la instalación de los aires acondicionados que ellos nos han subsidiado, ¿no? Claro, hay que golpear puertas, ¿no? Hay que golpear puertas, exactamente tenemos que salir a golpear puertas, todas como para poder tener el 10 de enero con aire acondicionado, que, bueno, vendría muy, pero muy bien para esta época que tenemos acá con calor. Siempre hay eventos, siempre hay eventos en el Club, hablamos del bingo, hablamos de las recepciones, ¿verano es cuando más trabajan también? Porque también está la parte de la pileta. Tal cual, tal cual, de la pileta te van a contar un poco ya ellos, sí, está, digamos, nosotros el sábado comenzamos ya con las recepciones, el salón, tienen la posibilidad, digamos, cada colegio de elegir, elige si lo quiere hacer afuera, en lo que es la cancha de rugby, o adentro del salón, o sea, que si llueve o lo que sea, nosotros tenemos que trasladar todo a, ¿cómo es? Al salón. Al salón 10 de enero. Y si es afuera, se hace, ya está instalado también, otro escenario, otro, todo armado, como para, si no llueve, listo. Es una lotería igual. Sí, pero es el plan B, es lo que a todos los salva, es lo que a todos los salva, o sea, decir, bueno, voy al club adelante porque el club adelante me brinda la posibilidad de hacer afuera o adentro. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia, no tiene problema, hay que ir a su familia, el vino, el otro vino, la comida está todo, digamos, armado, como para que el club tenga una capacidad de 3.000 personas dentro del salón 10 de enero. Afuera, todo lo que quieras. Pero las escuelas, todas saben que no se suspende por lluvia. Y la venta que hacemos es de hasta 3.000 personas. O sea, si después viene bien y vemos que no va a llover, se sigue vendiendo las entradas del baile. Lo otro está ya más o menos armado, ya están todos cargados los datos, ya están todas las pulseritas, ya están todos listos para la fiesta. Y los chicos, ¿no? Se aproxima el bingo también, en febrero. También tenemos el bingo para el 18 y 19 de febrero. Y bueno, también estamos trabajando en eso, toda la comisión directiva, que no es fácil. O sea, es un poco más complicado también, porque la gran inflación nos ha llevado desde que los premios, los seis autos y la casa, que nosotros había, o sea, la comisión anterior había hecho un número, que por supuesto, en ese momento, daba tranquilamente bien para todo. Hoy nos encontramos nosotros, que nos hicimos cargo el 29 de septiembre de la comisión directiva. Pero no es culpa de la comisión, ni es culpa de la crisis. No, no, no. Cuestiones económicas. La situación del club ha llevado a esto. De septiembre ahora, contame cuánto hubo de inflación, y son los meses que más hubo. El 11, el 12, el 9, y bueno, y nos falta todavía diciembre, enero y febrero. 20, dice, para diciembre. Y bueno, así que imagínate vos los problemas y las cosas que tenemos que manejar. O sea, que nos toca. Y bueno, pero tenemos que manipular. ¿Visualizan ganancias igual con el bingo o no? No sé si vamos a visualizar ganancias. O sea, esperemos salir medianamente derecho, por lo menos. Para no perder. Exactamente. Para hacer todo lo posible, las promociones o lo que sea, como para, sí, campear el temporal este, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y la temporada de verano, decíamos con la pileta, que vienen trabajando ya. De todas maneras, verano, invierno, porque ustedes tienen la pileta climatizada. Todo el año tenemos la pileta. Ahora iniciamos la temporada de verano del 11 de diciembre. Estamos acondicionando el club y la pileta para recibir a la gente que quiera venir del club. La idea nuestra es que la gente venga, que el socio venga a la pileta. Para eso hemos hecho unas grandes promociones. Eso es lo que queremos difundir. Queremos aprovechar para avisarles al socio que el socio es activo y hace más de seis meses que está en el club. Como antigüedad, puede venir a la pileta gratis. Eso en cuanto a recreación. A pileta recreativa. En cuanto a recreación. Pero también está... El fin de semana es fundamental. Claro, los fines de semana. Pero también trabajan en lo que tiene que ver con el profe en la natación. Exactamente. Bueno, ese es un abanico de actividades que tiene la natación. Hoy ya tenemos un nuevo equipo y staff de trabajo de profesores que se está consolidando. Estamos armando nuevamente la escuela de natación, que es la base y el semillero de los chicos. Para ir a competir también. Ya tenemos el equipo de competición. Estuvieron competiendo ya. Claro. Hay chicos que ya han clasificado para el nacional, que se hace en Mar del Plata, y ya hay chicos que han metido tiempo en un breve lapso. Y bueno, ese es el proceso para tener nadadores acá a futuro. Estuvieron en la inauguración del Club Unión de Santa Fe. Sí, estuvieron en Unión, en Zunchale. La verdad que los chicos, el equipo de competición está yendo a todo lo que sea provincial, porque son chicos que están federados por la Federación de Santa Fe y participan en distintos eventos, ya sea provincial como interprovincial. Van a Córdoba, a todos lados. Eso es un poco la parte de natación y escuela de natación. Pero después también tenemos la parte más de adultos, adultos más raros. Tenemos que saludar a Verónica. A Verónica Codazzi. A Verónica, que estaba por venir. Que tenía que venir, pero el problema de salud del doctor Daniel Codazzi impidió que esté con nosotros hoy. Así que le mandamos un saludo grande y pronta recuperación para su papá, para el doctor. Exactamente. Al igual. Bueno, y te hablaba también que tenemos las partes de adultos, adultos, porque la natación va desde que nace el chico hasta los 100 años. Esa es la idea, el objetivo de tener el nadador toda la vida. Entonces, están diferenciados en distintos niveles y todo. Los de adultos van en la parte de Inisa. Raúl es un gran nadador también. Que ya está en la parte más de perfeccionamiento y entrenamiento en la parte de adultos. Se compite. También tenemos la parte de adultos mayores, que ya es la tercera edad, con gente que va a rehabilitación. Tenemos profesores capacitados, la verdad, para todo. Y bueno, la idea es gobernar todo lo que se explote de la mejor forma posible la colonia de vacaciones. ¿Cuándo empiezan las colonias y cómo tienen que hacer para inscribirse en las colonias? Bueno, las colonias empiezan en enero. La escuela de natación empieza ahora el 11 de diciembre. Se tiene que comunicar al club. Ahí le van a dar todos los horarios, todos los precios, todas las promociones que hay, porque hay promociones por hermano, hay promociones para toda la temporada. Nos estamos preparando para que este verano se explote. La idea es hacer que el socio venga al club y lo disfrute. O el que quiera ser ese socio también. El que quiera ser ese socio también. Para tener la pileta. Sí, sí, sí. Están bienvenidos todo el mundo. Nosotros estamos tratando de acondicionar todas las instalaciones para que podamos recibirlos. siempre con la modestia de que la situación actual no nos permite tirar manteca al techo, pero nos estamos adecuando. Estamos invirtiendo en los profesores. Los profesores son de muy buena calidad. Este año vamos a tratar de mejorar la función de escuela. La función de escuela es el semillero que nos traen los nadadores. Y vamos a tratar de ir a competir a todos lados. Estamos compitiendo en piletas y en aguas abiertas. Y estamos yendo a varios lugares. Entonces, la idea es fomentar el deporte. ¿La próxima competencia cuándo es? ¿Dónde? Y mirá, hay un calendario. Yo te puedo hablar, porque yo manejo la parte más de adultos. Tenemos un calendario ya en la temporada más de verano. Ya hay un calendario más de aguas abiertas. Acá en regional hay. Y después, a nivel nacional, hemos ido a San Nicolás, a Entre Ríos, a todos lados. Siempre que podamos, vamos poniendo un calendario y se va compitiendo. La parte de competición que lo hace Vero, también hay un calendario de competición de los chicos. Y ahí hay fecha de ellos. Ahora que están en plena temporada, casi todos los fines de semana están viajando los chicos a competir. A todos lados. La verdad que... Sí, la última competencia fue en Sunchales y la de la inauguración de Unión. Fuimos del club, fue una gran convocatoria. Creo que hasta... Sí, más de 20. Sí, más de 20. Casi llegamos a 30 chicos a meter ahí. Y estuve mirando que hubo nadadores de toda la provincia en Unión. Sí. Sí, sí, sí. La verdad es que ahora, bueno, bombero que está al frente de esta parte de lo que es la pileta, que es la parte de competencia, vamos a incentivar a que los chicos compitan. Que se hagan nadadores. Como decía Juan, lo vivo en carne propia, es un deporte para toda la vida. ¿Por qué? Porque vos te tirás al agua y no te rompes. O sea, vos podés ir a jugar al fútbol a esta edad y te rompes. En el agua no te rompes. Entonces, tenés... Seguridad. Seguridad. Para toda la vida. Esa es la realidad. ¿Cuánto está, Carlos, la cuota de socio ahora por familia? ¿Cómo lo notamos? La cuota de socio comienza ahora. El grupo familiar está en 5 mil pesos mensuales. ¿Qué sería? ¿Concilo que? ¿Cuatro cervezas? Menos. ¿Qué sé yo? Dos, tres porrones. ¿Tres porrones? Dos, tres porrones y puede... O sea, va la familia completa. O sea, de los hijos hasta de 18 años, menos de 18 años. ¿La familia de cuántos? De lo que sea. Tener cinco chicos y no tiene... ¿Y mamá y papá? Y mamá y papá. Son todo el grupo familiar. Son todo el grupo familiar. Cuesta 5 mil pesos. Después está la de los... Después está la de los... Tenemos también una cuota de socio deportista, que es el chico, digamos, bueno, la familia que no quiere ser este... O no puede, o cualquier cosa. O sea, paga una cuota de socio deportivo en el club y tiene acceso al patio, a los salones, que se da todo. Igual que un socio activo, pero no tiene voz y voto en lo que es... Porque el que está, en definitiva, asociado es el deportista, que le da la posibilidad al padre y a la madre de poder usar el club con la cuota de socio deportivo. Y eso está en algo de 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil 300 pesos por mes. Un seguro también. ¿Cuántas disciplinas tienen? Nosotros hoy por hoy tenemos 15 disciplinas deportivas. Así que imagínate que tenemos para... ¿Cuántos socios deportivos? Cuántos socios deportivos, exactamente. Y que, bueno, tienen y pueden ir a disfrutar del club los padres mientras, vamos a suponer, el chico juega al fútbol un rato, ellos pueden ir al camping, a todo, a tomar mal, a hacer, a disfrutar y estar ahí en el club tranquilamente, sin ningún costo, sin más de lo que paga el chico por ser socio deportivo. Y ya te digo, con los derechos, menos, por supuesto, de lo que es un socio activo que tiene derecho a voz y voto y bueno, elige las autoridades. ¿Las promociones para la pileta? Y bueno, para el socio activo, que es totalmente gratis, la pileta recreativa, dentro de los tres, esta temporada de verano, fundamentalmente es sábado y domingo. Para el socio deportivo le vamos a cobrar la mitad de la cuota. Y ahora existe el socio deportivo de natación, o sea, el que se inscribió en la escuelita de natación, bueno, vení el sábado y domingo que venís gratis también. Esas son promociones totalmente transparentes para los que son asociados. ¿En pesos cuánto tendrían que pagar más o menos? El que tiene que pagar la entrada de la pileta, 500 pesos. 500 pesos. Es el 50% para un socio deportivo, para una persona que no es socio, que no viene nunca al club, que quiere venir a la pileta, un día es mil pesos la entrada. Más la revisión médica. Más la revisión médica que está a razón de 500 pesos por cada 10 días. Esa es la idea. Bueno, ahí tenemos en pantalla entonces lo que es la temporada de verano para la pileta del club adelante. Diciembre, enero, febrero. Socio activo gratis, los socios deportivos del 50% menos, socios deportivos de natación es gratis y por persona mil pesos por día. Exacto. Estamos en una gran campaña de poder hacer socios, que la gente disfrute del club para eso, para eso lo tratamos de hacer cada día más lindo. Y bueno, que puedan pasar y tener, me parece que lo mejor es que la gente se convenza de que debemos ir a los clubes. Entonces, que el mejor lugar para estar los chicos, para nosotros, es el club. Lo decíamos recién. Estar adentro, exacto, estar adentro del club y no en la calle y no tener chicos o todo el día con el celular por ahí que también. Bien, entonces, teniéndolo una hora o dos horas dentro del club, practicando alguna disciplina deportiva, cualquiera sea, cualquiera que le guste al chico, me parece que es lo más beneficioso que podemos dar nosotros como institución. ¿Teléfono de la Secretaría del Club para que se comuniquen? 420-715-429-053. Dos líneas para comunicarse. Dos líneas para comunicarse y después está el celular de la Secretaría también. A partir de ahora, porque hay que reservar ya para el verano, ¿eh? Hay que reservar, sí. Vos sabés que estamos, la verdad que estamos yendo muy bien. Tenemos, están llamando mucho para reservar los salones, para hacer fiestas en los salones. Ya tenemos prácticamente cerrada la fiesta del 24, la fiesta del 31. Ah, ¿particulares? Claro, claro, son los que organizan la fiesta, que un año lo hacen en la rural, otro año lo hacen, qué sé yo, en donde ellos les parece. Bueno, este año tenemos ya una para el 24, la otra para el 31, otra que nos pidió para el 6 o el 13 de enero, que es el aniversario de uno de los que organizan fiestas. Y, bueno, o sea, y los salones de socios, por supuesto, te voy a contar una anécdota. Hay alguien que llamó de Buenos Aires para reservar el salón de socios para enero del 2025. Fíjate, o sea, estamos, bueno, el mes pasado trajimos lo que era el Planetario y estamos tratando de darle toda la fuerza al club y que, bueno, y que, por favor, que poder hacer socios, acercar a los socios, fundamental. De los socios se mantiene el club. De los socios, claro, tal cual, se mantiene. Sí, claro, el club tiene muchos empleados y los socios son los que le van a dar vida y, digamos, los gastos fijos del club lo tenemos que tener de alguna manera que los socios lo puedan mantener y tener. Bueno, éxito para la temporada, ¿eh?, en todo lo que tiene que ver con lo deportivo, en natación, en todo lo de más deporte. Muchísimo. Acá la subcomisión de, ¿cómo es?, de natación, quiere dejar un voucher de regalo. Ah, bueno. Bueno, uno, después vos, ¿es para vos? ¿o se lo das a...? No, 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 el conductor del programa. El conductor dispone, yo estoy reemplazando. El voucher de regalo para la temporada. Perfecto. El día y como quieran. Y después tenés dos vouchers, dos vouchers también, ve que hay que acordarse de ellos. Para que a ellos, ¿eh?, de regalo para el fin de semana, sábado y domingo, puedan disfrutar de la pileta gratis, sábado y domingo. Bueno, los dos que corresponden para la audiencia, para la audiencia televisiva, seguramente el viernes se sortean. El resto lo dispondrá el conductor, el dueño del programa. Ah, como ustedes, manejenlo, es para ustedes y ustedes lo manejan como les quede más cómodo. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir y contamos un poco. Lo agradecido somos nosotros por poder difundir todo lo que el club adelante quiere darle a la gente. Bueno, ¿cuántos años tiene de presidente? ¿Dos? Dos años tenemos de... Dos años, sí. La comisión directiva cambia cada dos años. Bueno. Esperemos que después vengan todos los más jóvenes este y ya... Siempre hay que darle lugar a la... por eso hemos tratado de armar también una comisión directiva que hemos bajado bastante el promedio de edad de lo que éramos nosotros los que claro, porque parecemos los políticos que amamos un montón Carlos, joven todavía gracias por venir muchos años en Bocha muchos años en el club así que bueno, nosotros seguimos en la doble media hora por supuesto en un ratito ya viene la gente de Coinauto también para vender el Chevrolet